Hay un pasacalle colocado en la vereda del Banco Provincia de Córdoba para que se den una idea, en la zona de Cajeros prácticamente entre el árbol y el poste de iluminación pública dice los docentes merecemos y necesitamos ganar más dice esa pancarta colgada allí y hay un grupo de docentes, está la delegada gremial en Marcos Juárez de UPC la secretaria general y otros docentes aquí de la ciudad de Marcos Juárez en esta manifestación, son 5 personas por ahora recién comienzan en este parte del volante hay dos, uno color amarillo y pequeño que dice el señor gobernador en su campaña prometió, prometió, prometió nosotros esperamos y continuamos luchando por un salario que reconozca el valor social de nuestro trabajo y nos permita vivir dignamente dice el volante, en defensa de la escuela pública UPC Marcos Juárez y después hay uno que es muchísimo más largo que es una nota al gobernador de la provincia de Córdoba que de la sota debe cumplir con el mejor salario del país a los docentes activos y jubilados de la comunidad de la provincia de Córdoba ¿Está Graciela Cháter aquí? Hola Graciela, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días, Mancí, ¿cómo estás? Bueno, contanos cómo surgió esta iniciativa y la idea de entregar estos volantes aquí Bueno, como sabemos estamos en conciliación obligatoria y estamos esperando la respuesta de nuestras autoridades acerca de la recomposición salarial y la nueva propuesta Mientras tanto nosotros, como dice uno de los volantes que entregamos seguimos esperando en función de la promesa que el gobernador hace en su campaña que vamos a hacer los docentes de mejor pagos del país seguimos esperando Mientras nuestra conducción negocia y está sentada la mesa en Córdoba nosotros creemos importante que la comunidad sepa en dónde radica nuestro reclamo cuál es el nudo central de nuestra demanda Entonces, estamos repartiendo esto porque, bueno, es una manera de paliar algunos dichos de ciertos gobernantes que consideran que trabajamos poco en realidad no trabajamos poco, trabajamos muchísimo tiempo y digo, nuestro trabajo es invisibilizado muchas veces, ¿no? Esto es para decir, acá estamos, somos visibles y vamos a demandar lo que es necesario Bien, hay un volante amarillo que lo leíamos antes si se habla de las promesas que mencionaba recién y otro que es mucho más extenso ¿Esto qué es? ¿Una explicación a la gente? Es una explicación a la gente, una especie de carta abierta a donde nosotros explicamos cómo es el proceso y cómo fuimos desarrollando nuestra lucha y qué es lo que demandamos nosotros demandamos un salario digno para poder trabajar dignamente y no tener docentes empobrecidos en la provincia de Córdoba porque un docente empobrecido no enseña bien un docente empobrecido está preocupado cómo subsistir, cómo sobrevivir, cómo comprar como cualquier trabajador, ¿verdad? como cualquier trabajador y nosotros que trabajamos con el conocimiento tenemos que tener toda la capacidad centrada en el enseñar y a veces estamos tan preocupados en cómo llegar al supermercado y poder comprar que es difícil Bien, ahora, ustedes, más allá de, como decía, conciliación obligatoria esto es una medida como para que la gente sepa mientras se resuelve eso Y es solo de los cuerpos orgánicos o sea, de las conducciones de la UPC y de los docentes que vienen a contraturno o sea, las clases no se dejan de dictar el dictado de clases es normal y esto es solo de los cuerpos orgánicos, consejos delegados y que pueden hacerlo Y docentes en contraturno Y docentes en contraturno Ahora bien, ya dijeron ustedes que aceptaban el porcentaje no la forma de pago ¿Están cerca ya de llegar a esa resolución? Hasta ahora no, estamos esperando la propuesta De todas maneras, el último ofrecimiento que hubo era similar al del CEP que también fue rechazado porque el último pago era en noviembre y lo que los docentes no queremos es que se extienda en el tiempo el pago en noviembre porque en noviembre para nosotros es una fecha simbólicamente negativa en donde siempre nos han prometido y no se ha cumplido cuando en noviembre nunca logramos nada, fin de año En noviembre no queremos queremos, si aceptamos el porcentaje pero que sea anticipado en el tiempo ¿Hasta qué hora van a estar aquí? Hasta el mediodía Hasta el mediodía y a la tarde a partir de las 17 vamos a estar hasta las 19 aproximadamente 19.30 Muchísimas gracias Gracias a vos